Javier, ¿y qué prometía? Prometía disminución de tarifas en gas, en energía eléctrica y en gasolinas. Y también prometía que con la entrada de las gasolineras estadounidenses, las marcas estadounidenses que vienen y compran las gasolineras de Pemex, Javier, que con eso se iba a liberar el precio, iba a entrar al libre mercado y se iba a disminuir. ¿Por qué? Porque la reforma energética tenía como uno de sus objetivos disminuir el enorme subsidio entregado por parte del gobierno. Y resulta que en lugar de disminuir el subsidio lo están incrementando y que el precio final a nosotros los consumidores se está yendo para arriba, para los cielos. ¿Qué cree que va a suceder en caso de que pierda el partido oficial las elecciones del próximo 1 de julio? ¿O qué cree que va a suceder en cuanto también vamos a pensar que gane José Antonio Mito o Ricardo Anaya? ¿Qué ganen y qué va a pasar después del día 1 de diciembre cuando asuman ya el cargo de presidentes de la República? Este subsidio va a desaparecer y de nueva cuenta el precio de la gasolina se nos va a disparar con el agravante de que al momento de que lo vuelvan, devuelvan a poner precios, según ellos, apegados a la realidad económica del país y del mundo, porque todo esto son problemas que se ocasionan en el extranjero, no en México, no para nada, pues se nos va a hacer esa diferencia de estar subsidiando un producto, cuando se libera amigos y amigas y se libera de subsidios, pues entonces llegan de inmediato a dispararse de una manera extraordinaria. Este, politiquero, electorero, definitivamente estas dos cosas por ahí pintan. ¿Cómo vamos de tiempo, Javier? Pues ya llevamos una hora con tres minutos, Olga, Alicia, algo. ¿Dejamos pendiente para mañana esta última? Sí, sí, esa la dejamos definitivamente, amigos y amigas, está muy interesante y esa la vamos a dar entonces como la nota para empezar. Amigos, con eso terminamos, Olga, ¿algún comentario final que hay que hacer? Nada más de recordarles, ya que está aquí nuestra compañera Liz y tengo rato queriendo decirlo, que el sábado próximo a partir de las 11 de la mañana, de las 11 a las 5 de la tarde, se llevará a cabo el Festival Internacional de Poesía Palabra al Mundo, con el lema, este, acciones urgentes por la paz. Y este es el festival al que convoca Liz Durán, ya tenemos la programación, vamos a dar esa cobertura. Pásese un muy bonito sábado yendo usted y lleve a su familia aquí a la ventana del mar. Amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos retiramos, no sin antes pedirles de favor que compartan nuestro programa y esperar la edición en YouTube, que pues obviamente ya manejamos otra calidad de video. Amigos y amigas, pasen muy buen día, buen provecho y que se divierta, que descanse. Nos vamos con esto. Cuatro vientos, amigos, amigas. No, y luego pues este, se pone, como usted vio, se puso peligroso el tema del día de hoy, amigos y amigas, vea usted nada más qué belleza, eh. Vamos a comer fuera, Javier. Pásala muy bien, que descanse, nos da mucho gusto estar siempre con ustedes, eh. Cuatro vientos. Ahí está lo mismo en la red. Terminamos y terminamos acá también, ya ves, con un saldo, eso.